¿Tienes algún inconveniente con tu iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, en esta ocasión entonces vamos a aprender a cómo reparar su dispositivo cuando no se puede conectar a la red en iPhone. Perfecto, para ello entonces tenemos que dirigirnos como tal a la redita de configuración. Listo, una vez aquí vamos a ver varias opciones, pero vamos a dirigirnos a General. ¿Sí? Luego de ello pues entonces vamos a ir a la parte inferior hasta ver las opciones de transferir o restablecer iPhone y apagar. Vamos a presionar la primera, es decir, transferir o restablecer iPhone. Listo, luego de ello pues recordemos que esta opción solamente la puedes hacer después de haber apagado o reiniciado tu dispositivo. Y si continúas con el inconveniente entonces vas a presionar entonces en restablecer. Entonces nos van a aparecer varias opciones como por ejemplo restablecer la configuración, la configuración de red, diccionario de teclado, etc. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es presionar restablecer la configuración de red. Luego de ello tenemos que escribir pues nuestro código con el cual desbloqueamos el celular y listo. Así de fácil y sencillo entonces ya vamos a poder solucionar este tipo de inconvenientes. Eso sería básicamente todo y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video no olvides regalarnos un enorme me gusta.